Hola chicos, buenas noticias, el paquete murciélago fue aprobado y la creadora lo ha lanzado por 24 horas gratis, si aún no lo tienes te recomiendo obtenerlo, porque después estará Robux para siempre. Próximo UGC limitado de Beatland, las alas de mariposa brillantes, debería llegar el 28 de septiembre, la última semana del evento, en esta fecha también habría un concierto en el juego. Al parecer en la votación del creador Raje, la siguiente cabeza dinámica será las manos, podría salir gratis hoy o quizás mañana, esperemos si el creador ponga horarios, porque sólo durará un minuto disponible gratis. Aquí veremos tres artículos de Supercampus, el birrete de graduación puede ser limitado, pero los demás artículos quizás puedan ser tradicionales, es decir copias infinitas, sólo nos queda esperar. Próximo Limitado de Man City, Fedora de Noops con 500 copias, para conseguirlo necesitas 200.000 Steel Points y comprarlo en la tienda. Gafas doradas con 10.000 copias, para conseguirlo tienes que completar las misiones para reclamarlo. Nuevo artículo limitado de evento, es este lindo peluche unicornio tiene 10.000 copias y estaría disponible en cualquier momento en esta experiencia. Este caballito de mar tiene mil copias, por el momento se desconoce la misión y estará disponible en esta experiencia. Continuando con las cabezas baratas, aquí tenemos la cabeza Moai, precio 2 Robux, pudiendo subir más su precio en cualquier momento. Nuevas cabezas dinámicas gratis, se pueden volver Robux en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal!